¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les tengo una noticia bastante interesante y es que el Twitter oficial de Call of Duty para Nueva Zelanda, que ellos usualmente tuitean las cosas antes porque en esa parte del mundo es más tarde que aquí, ¿no? Usualmente es como un día después o cosas de ese estilo entonces, este, digamos que tuitean las cosas un día antes de ese lado o en ese Twitter, ¿no? Y bueno, pues esta cuenta tuiteó algo muy interesante que dice Difícil de infiltrar, pero más difícil de escapar ¿Qué hay dentro del castillo Griffin? Entonces, aquí lo interesante obviamente es la parte del castillo Griffin porque esta información es completamente nueva nosotros no sabíamos que este era parte de Grupo 935 entonces, pues prácticamente queda confirmado esta parte de que este castillo es parte del Grupo 935 y ahorita les voy a enseñar algunas como pruebas que respaldan un poquito esta idea que entonces ya se tenía como la idea de que era del Grupo 935 pero no se sabía muy bien, ¿no? Ahorita con esta confirmación de la gente de Call of Duty bueno, pues ya sabemos que es el castillo Griffin Ahora, relaciones muy importantes Moon, por ejemplo En Moon tenemos la estación Griffin que es donde pasa todo el mapa de Moon entonces, pues hay varias como teorías todavía no se sabe muy bien si debido a que se cambió como tantas cosas en el tiempo la estación de Moon ya no se construyó en la Luna sino se construyó en este castillo eso es una posibilidad u otra posibilidad es de que este es un mapa completamente diferente simplemente está como relacionado con Moon en cierto modo, ¿no? Es como del Grupo 935 se hacía como experimentos a lo mejor en esta parte de este castillo mencionan en el tráiler de que aquí dentro se encuentran muchísimas cantidades de elementos 115 eso lo dice Jason Blondel el director de Zombies en el tráiler que sacaron ya hace un poquito de tiempo entonces, está interesante porque explicaría muchas cosas de por qué hemos visto tantas cosas de referencias de Moon, ¿no? se ha hablado tanto de este remake de Moon probablemente este sea tal vez no el remake pero sí que haya alguna forma de ya sea teletransportarte a Moon o alguna parte de Moon que esté muy similar en esta parte aquí en este mapa del castillo les digo, no sabemos muy bien si fue de que la estación ya no está en Moonior está aquí o simplemente son estaciones conectadas y si están conectados a lo mejor puedes ir a Moon en algún tipo de sentido teletransportador portal o lo que sea, ¿no? entonces, está muy interesante esta idea y sin duda, pues, este DLC se ve que va a estar muy, muy interesante, señores y algo más que respalda un poquito esta idea de que este castillo es del grupo 935 es de que en el tráiler podemos ver un tipo como de camión que anda por ahí no se encuentra como pues digamos que detenido ahí en una de las partes del mapa, señores y este mismo camión se puede encontrar en el mapa de Infection ahora, algo interesante es de que en este camión, señores nosotros podemos si le agarramos y dándole como unas vueltas al camión podemos ver que tiene logos diferentes tipos de logos de nazis, ¿ok? en este caso podemos ver la cruz nazi que también viene en el mapa de Der Eisendrach pero también en el camión podemos ver que viene el número 935, señores así es exactamente el mismo que el del grupo 935 entonces se argumentaba al principio de que solo era como un easter de referencia a zombies de que a lo mejor era el número del camión ¿no? o sea, es el camión número 935 pero realmente cuando Der Eisendrach ha hecho una cosa estilo de ay, aquí dice Samantha nada más porque porque pues hay otra Samantha en el mundo ¿no? o sea, jamás han hecho una pendejada de ese estilo siempre que es conexión es conexión directa o sea, no es como de que vemos Samantha sabemos que es de zombies vemos 935 sabemos que es de zombies vemos 115 sabemos que es de zombies o sea, nunca es así como de ay, no pues puede ser el número del camión si realmente esa teoría como que está medio medio vaga ¿no? entonces pues prácticamente podría ser que están reutilizando estas texturas que están en el mapa de Infection las estén reutilizando en este mapa que eso es muy común eso lo hacen toda la vida y bueno pues tendríamos como un poquito más de confirmación de que este castillo es parte del grupo 935 señores hay teorías pero aún es muy difícil de asegurar algo en concreto porque realmente tenemos muy poquita información se dice que este es el nido del águila como Richtofen le llamaba a donde tenía los sujetos de prueba originales estoy hablando de Dempsey, Takeo y Nicola y viejitos entonces puede señores puede que aquí estén esos sujetos o aquí es donde estuvieron realmente no sabemos aún es una teoría pero bueno pues ya veremos lo que va saliendo conforme se acerca a la fecha de salida del juego porque seguro van a lanzar un nuevo trailer donde vamos a poder sacar un poquito más de información y bueno señores una cosa más Griffin en español significa grifo sin embargo grifo también se le dice a las personas que andan drogadas entonces por favor por el amor de dios no le digan castillo grifo porque me imagino a que la gente de Trek está dentro acá fumándose un porro diciendo oh si viejo vente al castillo grifo vamos a drogarnos bien MLG nigga entonces por favor no le digan castillo grifo díganle castillo grifo suena más bonito y este en serio que cuando dicen grifo lo único que me imagino es a David Bond dejar acá drogado con cuernos y todo el rollo pero bueno pasen así los señores díganme que piensan en la parte de descripción dejen su like si ustedes no quieren que le digan castillo grifo porque siento que me estoy drogando en Call of Duty Black Ops 3 cuídense sigan mi Twitter y nos vemos en la próxima chavos déjenme que piensan en los comentarios crean que sea este el famosísimo remake de Moon o no bye no 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 Gracias por ver el video.